Con este vídeo vamos a aprender a dar curva a un texto en Word, vamos a hacer un arco con palabras en su documento de Word, eso en realidad es muy fácil y lo podemos adaptar de acuerdo a la medida que nosotros le querramos dar, lo podemos hacer de la siguiente manera, vamos a ir acá a esta pestañita acá en su documento Word que dice insertar, hacemos un clic ahí y nos vamos a dirigir a la parte de derecho superior más o menos por acá y acá tenemos que buscar esta opción que dice Word art, con un clic en Word art nos va a aparecer todos estos estilos, podemos elegir cualquiera, yo voy a elegir el primero, el más clásico, hago un clic ahí y me va a saltar esta forma con, bueno básicamente es una forma con contexto y esto lo podemos mover libremente a donde querramos, bien ahora para aplicarle una curva a este texto simplemente dos veces clic acá en el texto y nos aseguramos en estar en la pestaña formato, acá dice formato, luego de eso vamos a ir a esta opción que dice efectos de texto, vamos a hacer un clic ahí y vamos a dirigirnos a la última parte que dice transformar, acá hay cuatro opciones básicamente que dice seguir ruta de acceso, tenemos el arco hacia arriba, el arco hacia abajo, el círculo y el botón, vamos primero con el arco hacia arriba, hacemos un clic ahí y quiero que observen que tiene un ligero y es un ligero arco, una ligera curva se podría decir no, si queremos pronunciar más la curva acá siempre queremos pronunciar más el arco hay un hay un circulito simplemente jalen lo arrastrenlo hacia abajo y este se va a cerrar un poco más no, si queremos que se cierre más bajen todo lo que quieran o si no a la derecha acá a la derecha acá está también podemos aplicar eso, cerramos más se dan cuenta eso ya dependerá de ustedes si nosotros agregamos más texto por ejemplo vamos a agregar prácticamente lo mismo que espacio para el texto dos veces lo mismo hago un clic en donde sea ahí está y ya se me cerró la mitad prácticamente de un círculo no si yo a este le bajo el tamaño también pueden jugar acá no pueden jugar con el tamaño más grande más pequeño para que se cierre ahora más yo voy a bajar un poco a ver más o menos ahí y fíjense que ya prácticamente la curva se me acaba de abrir más no eso ya dependerá de ustedes pueden aplicar más tamaño para que se le cierre más también no si ponemos en círculo vamos a ver qué pasa formato vamos a ir efectos de texto transformar y vamos a elegir acá el círculo que acá está un clic ahí está y podemos observar que se me pone a la derecha la palabra no acá tenemos esta bolita amarilla que también podemos ajustar pero esto aplica la bolita amarilla aplica cuando tenemos más texto ok este circulito amarillo que a esto lo pueden girar también si es que en caso les parece bien ahí lo giran o si no pueden ir agregando más texto no más cosas para ver que vean cómo es se va cerrando de una manera más más perfecta no y de esa manera funciona el círculo como puedo observar no tiene mucha ciencia no hay muchas cosas que explicar acá y es muy fácil de aplicar no si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentarlo en este mismo vídeo y ahí les estaremos ayudando ok conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima